qué tal mi gente yo soy stephen precios y qué tal le ha ido con el evento legendario de latios he visto que muchos han pasado realmente este evento no fue tan difícil pero hablando de dragones primero tengo que decir que vendo gorras tengo borras rosadas tengo rojas amarillas lo que vamos a hablar es de el tablero de dragonite pero antes de hablar del tablero vamos a ver un repasón rápidamente y como había mencionado a la dios pues vamos a ver hoy el tablero de dragonite que ha salido pues ayer salió y vamos a armar su tablero para 1 para 2 y para 3 copias pero antes vamos a ver un repasón rápido tenemos a dragonite vamos a ver sus ítems sus movimientos bueno tiene dragon crow o garra dragón tiene poción tiene hiper rayo que es muy muy poderoso miren 267 de ataque 90 de precisión que va a ser uno de los principales puntos en el tablero y éste gasta cuatro rayitas o sea uno de los ataques que más consumen en la mayoría de los ataques extremadamente potentes y por último tiene ahora o nunca que simplemente por el costo de tener indicador de movimiento a 6 pues nos pita la mitad de ph yo realmente no lo uso si lo uso es porque es el caso de emergencia pero no lo usaría así que dicho eso vamos a armar el tablero vamos a armar tablero para nivel 1 para aquellos que lo tengan recién para nivel 2 para los que han tirado de la salida por segunda y para nivel 3 pues que ya sería el mejor tablero de todos así que dicho eso chicos al principio el tablero inicial es real de relativamente fácil lo normal es que siempre te deja escoger todas las casillas de colores así que vamos a rellenar todas las casillas de colores que nos permita el nivel 1 tenemos acá tenemos acá creo que ya bien he llenado todas las casillas de colores y aún me quedan 14 puntos de 60 o sea tengo 46 de 60 así que simplemente relleno las casillas obviamente del medio que son las que no nos cuestan nada es la forma de rellenar siempre un tablero inicial o sea cuando estás iniciando básicamente llena las casillas de colores y luego mira cuál por ahí te queda de las azules pues ok está obviamente para llegar hasta acá el caminito tenemos que llenar esto esto nos aumenta más defensa tenemos más ph o tenemos más ataque como hiper rayo es un ataque especial pues vámonos por más ph porque si le subimos ataque no nos sirve de nada porque el objetivo va a ser atacar con hiper rayo así que no vamos con más ph así de sencillo ya tenemos nuestra casilla conectada por acá y nos quedan 10 puntos todavía y por acá ya está conectado por acá está conectado acá vamos a conectar más defensa está bastante bien y tenemos más ataque por supuesto debemos más ataque y ataque no hasta que físico no bien nos quedan seis puntos vamos a ver más ph me gusta más velocidad trata que es defensa especial no me pasó y ya miren sencillito ha terminado el tablero de nivel 1 no tuve ninguna complicación creo que en menos de un minuto lo he terminado y ahora vamos a pasar al tablero número 2 vamos a aumentar aquí vamos a subirlo a nivel 2 otra vez se me reinicia rellenamos las casillas del medio y ahora vamos por los dragón los perdón los hiper rayos aunque tenemos más hiper rayo ya se ha activado más hiper rayo esto de acá que es posición refresh esto de acá es posición refresh también me interesa ok movimiento compi está acá abajo que era ahora nunca no lo uso así que no no me interesa vamos por acá acá otro hiper rayo acá tenemos remedio natural una vez en batalla elimina todas las condiciones de estado bastante bien me gusta tenemos hiper rayo o refresh claro que sí esto es para aumentar la probabilidad de cargar el indicador de movimiento o sea cada vez que peguemos con hiper rayo pues posiblemente se nos llene una rayita del indicador de movimientos y ok remer box yo lo había gustado por acá que era un potenciador de venganza bien tiene una probabilidad moderada de buena carga del indicador de movimiento cuando el usuario pues recibe un golpe de un atacante un movimiento atacante o sea esto significa que cuando dragón reciba un golpe posiblemente se nos va a llenar una barrita de movimiento así que está bastante bien porque perra yo no gasta cuatro pinches barras de vida así que se mueve la mesa así que dicho eso me gusta ok me quedan siete puntos vamos a proyectar por aquí ataque especial y ataque especial miren ya queda la siguiente manera bastante sencillo el vídeo no quiero que sea tan largo quiero que sea bastante corto directo y pues ya no vamos a dejar en 59 60 por lo regular prefiero que los tableros queden 60 de 60 que es cuando normalmente el estable es más efectivo cuando no te sobran puntos así que pero no está completo así que lo voy a dejar perfecto ahí así que toma lucas tur y pues ya sabe que tiene un tablero con vídeo para dragon hay así que vámonos a el nivel 3 sencillo vamos al que ok nivel 4 no ahora sí nivel 3 de dragón hay vamos sencillo vamos a ir rellenar las casillas del medio aquí la tenemos obviamente vamos a meterle poción refresh ok acá lo que había tomado una decisión era entre si voy a tener hiper rayo o si voy a tener pues más movimiento compi yo me fui por la opción del movimiento compi ya se lo voy a decir al final por qué ok nuevas casillas que se han desbloqueado es esta amarilla que si tienes que tomarla porque curación saludable hace que el usuario se cura se cura gradualmente cuando el ph está lleno cuando entra a la batalla así que por ende esto significa que cuando dragonite entra a la batalla él va a poder curar su ph gradualmente no vamos a tener necesidad de curarlo con otro pokemon porque ya tiene habilidades de cura así que bastante bien me gusta recuerden que le ha dicho que estaba renunciando a los hiper rayo vamos a conectar por aquí más defensa especial más ataque especial y esta casilla que es lo máximo estos sí tienen que tomarlo si lo tienen en el 3 y es precisión de hiper rayo aquí lo tenemos y te lo digo por lo siguiente a ver dónde está el rayo y pero ya tiene precisión de 90 o sea que puede fallar de vez en cuando con esta casilla aquí y para ello no va a fallar más nunca en su puta vida así que ya saben esa casilla tienes que tomarla sí o sí continuamos nos quedan pues 13 puntos 47 de 60 vamos a conectar obviamente hiper rayo refresh y vamos a conectar la casilla la última potenciador de venganza acá bien potenciador de venganza que ya sabemos que cada vez que dragona y recibe un golpe posiblemente va a cargar la barra de movimientos así que está bastante bien tenemos pues para cargar la barra tenemos para más poción o sea por si acaso lo necesitamos también tenemos para curarnos apenas entramos a la batalla y aparte hiper rayo perdón el movimiento con viva ser extremadamente brutal acá movimiento compitiendo un total de 300 si le sumamos pues más 25 y más 25 va a tener 350 bastante bastante bueno y miren esto es lo que me encanta me encanta con un tablero tiene 60 de 60 por lo cual pues estaría completo así que creo que hemos terminado quería hacer este vídeo bastante rápido preciso así que espero que lo hayas disfrutado si tienes alguna duda déjame en el comentario y también recuerda que el evento legendario de latios está en proceso por lo cual si tiene alguna duda no dudes en preguntarme y dejarlo en los comentarios que de una te responde así que nos vemos de la próxima chicos yo soy stefan brejo y recuerda que vende gorras chao